Causas de la ansiedad. La ansiedad puede ser causada por una condición mental, una condición física, los efectos de las drogas o medicamentos o una combinación de estos. La tarea inicial del médico es averiguar si tu ansiedad está causada por una condición médica. Condiciones tan variadas como la anemia, ataque de asma, infección, intoxicación farmacológica o abstinencia de drogas o de medicamentos o una serie de enfermedades del corazón son sólo algunos ejemplos de los problemas médicos que pueden estar asociados con la ansiedad. Los tipos comunes de ansiedad se clasifican como una serie de condiciones mentales distintas. Trastorno de pánico. Además de los ataques de ansiedad, llamados ataques de pánico, los síntomas comunes de los trastornos de pánico son malestar estomacal, palpitaciones, mareos y dificultad para respirar. Estos mismos síntomas también pueden ser causados por el consumo de cafeína, anfetaminas, una tiroides hiperactiva, ritmos anormales del corazón y otras anomalías cardíacas. La víctima del ataque de pánico puede experimentar que su mente se queda en blanco o que de alguna manera no se siente real, se siente como si estuviera viéndose a sí mismo desde fuera de sí mismo. Para calificar el diagnóstico de trastorno de pánico, la persona debe experimentar ataques de pánico repetidos en lugar de sólo un episodio. Trastorno de ansiedad generalizada. Los que soportan esta condición experimentan numerosas preocupaciones que están más a menudo en la mente de la víctima. Esas preocupaciones interfieren con la capacidad de la persona para dormir, con frecuencia afectan al apetito, al nivel de energía, a la concentración y otros aspectos del funcionamiento diario. Trastornos fóbicos. Las personas con fobias experimentan miedo irracional que pueden elevarse al nivel de ataques de pánico en respuesta a una cosa o situación específica. Algunos ejemplos de fobias incluyen el miedo a las arañas, insectos en general, espacios abiertos, espacios cerrados, viajes en avión, alturas y ansiedad social. Trastorno obsesivo compulsivo. Las personas con esta condición ya sea sufren pensamientos intrusivos y angustiantes o participan en conductas irresistibles, a menudo repetitivas. Algunos ejemplos de obsesiones incluyen preocupaciones sobre los gérmenes o tener elementos en un orden determinado. Algunos ejemplos de compulsiones incluyen contar objetos o actividades, evitar caminar sobre las grietas o evitar tocar los picaportes. Trastorno de ansiedad por separación. Considerado un trastorno de los niños, el trastorno de ansiedad por separación se puede diagnosticar cuando un niño se vuelve extremadamente ansioso en respuesta a la separación o a la anticipación de la separación de uno o más adultos cuidadores, generalmente los padres. La separación, por ejemplo, puede tener lugar al tener que ir el niño a la escuela todos los días o a su cama a dormir cada noche. Trastornos de estrés. Estos factores externos comunes pueden causar ansiedad. Estrés en el trabajo. Estrés en la escuela. Estrés en una relación personal como el matrimonio o la amistad. Estrés financiero. Estrés por un trauma emocional, tal como la muerte de un ser querido, un desastre natural, la victimización por la delincuencia, el maltrato físico o el abuso sexual. Estrés por una enfermedad médica grave. Los efectos secundarios de la medicación. Intoxicación con drogas ilícitas como la cocaína o las anfetaminas. La desintoxicación de una droga ilícita o la retirada de medicamentos. Con receta. Los síntomas de una enfermedad médica. La falta de oxígeno. En circunstancias tan diversas como el mal de altura, enfisema o embolia pulmonar. A menudo el médico tiene la difícil tarea de determinar cuáles son los síntomas para saber qué los está causando. Por ejemplo, en un estudio de personas con dolor en el pecho que podría ser debido a una enfermedad cardíaca, resultó no estar relacionado con el corazón. El 43% tenía un trastorno de pánico, una forma muy común de la ansiedad.